De la carta a los hebreos, hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden De la salvación del cual estamos hablando Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Todo lo sometiste bajo sus pies Al decir aquí la escritura que Dios le sometió todo No se hace ninguna excepción Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre Pero si vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles A Jesús Que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor Así, por la gracia de Dios La muerte que él sufrió redunda en bien de todos En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas Quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria Por eso convenía que Dios consumara en la perfección Mediante el sufrimiento a Jesucristo Autor y guía de nuestra salvación El santificador y los santificados tienen la misma condición humana Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres Cuando dice Hablaré de ti a mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos Señor dueño nuestro Que admirable es tu nombre en toda la tierra Que es el hombre para que te acuerdes de él El ser humano para darle poder Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos Lo hiciste poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las obras de tus manos Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos Todo lo sometiste bajo sus pies Rebaños de ovejas y toros Y hasta las bestias del campo Las aves del cielo Los peces del mar Que trazan sendas por el mar Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Entraron en Cafarnaum Tan pronto como llegó el sábado Fue a la sinagoga y enseñaba Se admiraban de su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas Se encontraba en ese momento en la sinagoga Un hombre poseído de un espíritu inmundo Quien a gritos decía ¿Qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres El santo de Dios Y Jesús le conminó Calla y sal de ese hombre Entonces el espíritu inmundo Retorciéndole y dando un fuerte grito Salió de él Todos quedaron asombrados De tal modo que se preguntaban ¿Qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con toda autoridad Tanta que manda a los espíritus inmundos Y le obedecen Y se extendió muy pronto su fama por todas partes A toda la región de Galilea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!